El partido, la felicidad tremenda entre la hinchada del Granada, Isaac Cuenca, día tremendo, dos goles y el Granada matemáticamente ha conseguido aquí la salvación. Sí, la verdad es que no tengo palabras, la verdad, con tanta afición que ha venido a Sevilla, en este estadio conseguir la permanencia después de los goles y una asistencia, pues no hay palabras, la verdad. Muy feliz y agradecer a todos mis compañeros y a toda la afición que se ha acercado y lo que está habiendo en Granada y alrededor de España para hacerle estos momentos. El día soñado para ti, ¿no? Dos goles, una asistencia y la salvación. Sí, totalmente, totalmente. Veníamos aquí con muchas ganas, sabiendo a lo que veníamos que era ganar sí o sí y ganar y además, como tú dices, con dos goles y tal, pues qué te voy a decir, ¿no? Bueno, además con muchísima gente aquí en Sevilla, el público ha respondido, le habéis dado la salvación matemática de no jugar en la contadora. Sí, la verdad es que la afición de Granada es... me quedo sin palabras, el recibimiento que tenemos antes de los partidos en casa, el recibimiento que hemos tenido aquí, la verdad que me quedo sin palabras, todo lo que diga pues me quedo corto, ¿no? Así que no puedo decir nada. ¿De los días más felices de tu carrera profesional? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo diría el que más por el sufrimiento, por saber lo que cuesta conseguir esto, por haber venido en invierno desde Turquía, ¿no? Y sabiendo lo que había y la verdad que sí, el mejor momento, sí. Gracias. A ti. Gracias.